Pío XI fue víctima de una operación de inteligencia que lo llevó a dar su aval a la suspensión del culto católico en México, una decisión que terminó por precipitar la guerra cristera que ensangrentó al país entre 1926 y 1929. Recientes estudios a documentos del archivo secreto Vaticano sacaron a la luz detalles del engaño al Papa que se materializó en el intercambio telegráfico entre los obispos mexicanos y la Santa Sede. Lo que se descubrió en los archivos vaticanos es que las premisas de este cambio de telegramas eran afectadas por unos errores y el más grave era que no era verdadero que la mayoría de los obispos era en pro de la suspensión del culto y por eso la información dada, rendida a Pío XI, a partir de que Pío XI tomó esta decisión era una información falsa, no era verdadero. En su respuesta el pontífice no se refirió abiertamente a la suspensión del culto, pero sí autorizó a los obispos a ser lo más oportuno para salvaguardar la unidad del pueblo frente a un gobierno anticlerical como el del presidente Plutarco Elías Calles. Fue un engaño, fue una operación, yo la llamo una operación de inteligencia, de inteligencia, ¿no? Y también hubo quienes contribuyeron aquí en Roma, aquí también en el Vaticano en lograr este resultado del culto. Ese no fue el único engaño que sufrió Pío XI. Hacia el final de la cristiada en 1929, un error de traducción en los telegramas entre los obispos mexicanos y el Papa hizo que los prelados aceptasen unos desventajosos acuerdos verbales con el gobierno. Fueron los arreglos con los cuales se puso fin a la cristiada. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.